Un avión se desplomó sin razón aparente, de acuerdo con la información publicada por el portal Publimetro, que dio a conocer el desplome de un avión perteneciente a la empresa Aeroméxico, que transportaba a 97 pasajeros y cuatro tripulantes. Algunas fuentes mencionaron que la caída del avión se registró a cinco minutos del despegue en el Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria, localizado en Durango. Se desploma avión de Aeroméxico en Durango Almohadilla al momento alrededor de 80 pasajeros viajaban en la aeronave perteneciente a Almohadilla Aeroméxico con destino a Almohadilla CDMX. Mira las primeras imágenes. ¿Ya nos sigues en Instagram? www.http.com.br En estos momentos se encuentra parte del gabinete, encabezado por la coordinadora Arroba Rosario Castrol, para atender a los lesionados y cooperar con las autoridades del aeropuerto en la atención de este suceso. Por su parte, la empresa mexicana de transporte aéreo a través de sus redes sociales rompió el silencio y externó el apoyo para las víctimas. Aeroméxico tiene conocimiento de un accidente en Durango y estamos trabajando para verificar la información y obtener más detalles. Siga nuestros canales oficiales de comunicación para mayor información. Además, la empresa activó una línea especial para atender a los familiares y clientes del vuelo 2431. Recientemente, en la cuenta de Twitter de Publimetro se dio a conocer un video que muestra cómo estaba el clima antes del accidente aéreo, en donde se puede ver lluvia con granizo, lo que podría haber influido en el incidente. Almohadilla Durango Así reportaron el clima previo al accidente aéreo Almohadilla Vuelo 2431 Arroba Juanma 3009 HTTPS 2.0.0.0.0.0.0.0.0 Com la cuenta de Twitter y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión Comentarios PowerEva y Facebook Comments